hola amigas y amigos hoy vengo con un vídeo de y roche y os voy a enseñar unas completas que hice también al mercadona que tenía que hacerlo en el otro vídeo pero como tengo problemas con esta cámara que es el mismo día estoy grabando seguidamente se debe saber con el mismo collar y todo con todo pues como estoy grabando con la misma cámara y aún no tengo que no estoy familiarizada con la cámara pues estoy viendo pero os voy a enseñar lo que compré tanto en mercadona que me he dejado cuatro cositas que compré como lo del y roche que eso sí que es tira mail vamos primero por el mercado yo me compro estos extra finos no sé si lo podéis ver no veis estos extra finos que son para son interdentales y va muy bien para la dentadura o sea es decir para pasárselo en los dientes y aquí tenéis el dibujito vale yo creo que voy cogiendo el tubillo y bueno estos hay 6 hay 6 y son los extra finos hay unos que son finos y estos son los extra finos y me cuestan 1 euro 50 en el mercado nada me encantan me va muy bien me gusta luego este turbante yo no puedo estar sin los turbantes yo y mi nene no podemos estar sin los turbantes a mí me gustan los de mercadona vale veis es que son mucho a mí me gustan mucho que queréis que os diga no los cambio y como me dijeron o bien en alguna youtuber que iban a quitarlos pues hice un poco de acopio cogí estos en salmón estos son como un rosa coral o naranja coral en salmón no me acuerdo del precio que tienen en blanco en blanco también cogí uno otro blanco porque en blanco bueno para mi nene me gusta y quizás del blanco y este también en rosas y pálido o sea que cogí cinco turbantes 5 y tengo porque tengo de reposición tengo pero es que yo pensé si me quedo sin yo y los nenes nos gustan mucho estos turbantes que secan mucho porque los del primar no te secan tanto y éstos te secan estos deseos y ahora os he enseñado estas cositas que compré ni en mercadona vamos a por lo de ver si pero el roche antes de los enseñado que quería hacerlo en el mismo vídeo de mercadona pero es que no se puede y no sé ni cómo voy a sacar la bolsa porque menudo había cosas muy bien de esto está es la bolsa no la bolsa bolstaca bolstica del libro roche a ver qué compré en el libro a verte bien en la tarjeta y yo escucha y fue y estaban en había mucha cosa no mucho así que os enseño lo primero y voy a ponerme las gafas para poder ver bien porque si no cada vez veo pero este gel gel de amantes lácteos es el de navidad la edición de navidad una adicción de navidad es el de creo que este es el que tenía es de leche y almendras y tiene la cantidad de como siempre de 400 mililitros 400 mililitros y es muy bueno me gusta el aroma me gusta el aroma de este me compré 2 de este me compré 2 porque estaban a 3 euros y son más caros y me gustan y estos me compré 2 me compré un exfoliante que no sé qué precio estaba no me acuerdo es que estaban en oferta y he perdido los el ticket me compré este exfoliante también le hice una compra a mi hija la mayor y también he cogido un exfoliante de este o rosa no me acuerdo porque ya le compré después que lo cumplió estos exfoliantes tienen la cantidad de 150 mililitros y es el conjunto de los genes me gustó no recuerdo el precio de este del jugo de berries o sea de frutos rojos este es jugo de frutos rojos a ver no vale ya empezamos es que no sé cómo ponerlo así es perdonadme si no puedo acercarlo más porque es que la cabo un poco son 400 mililitros y también tiene un aroma muy bueno de este recogidos no 33 33 cargue 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 por qué este 3 recogido si lo tenemos que tengo aquí 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 que a ver pero esto es un ticket que me salió de vale vale ya sé lo que vale estos valían 5 euros los exfoliantes 5 euros 3 de euros los 2 que este frambuesa para frutos rojos 3 euros cada uno de estos y los exfoliantes a 5 euros este es el exfoliante también de los frutos rojos también 150 mililitros si queréis verlo de más cerca lo que sea haces una captura de pantalla por favor porque de momento es que no sé hasta que no me explique mejor mi hija o algo me explique a alguien cómo va esto de verdad es que lo tiene un poquito más hora por merced así que disculpadme mis amores 150 y esto este el jugo de frambuesa o así muy bien entonces me compré también porque es que le dicen varias compras porque quería dos regalos esto era que era esto de leche de almendra la bruma del cuerpo y el pelo es una bruma el cuerpo y el pelo es una bruma el cuerpo y pelo y tiene 100 mil litros entonces en esta compra me regalaron en una no sé en una jose esta cremita que éste revital revitalizante es un exfoliante perdón es un exfoliante para la cara no es una cremita no es un exfoliante luminosidad con artemista y en la cantidad de 30 mililitros esto me lo regalaron hace una captura de pantalla por favor si queréis ver lo mejor vale yo os lo pongo pero esto es lo que me regalaron y luego también compré porque hice la compra y tenía que ser una cantidad de que de puramente un agua micelar de 400 mililitros bueno es tanto es más difícil de lo que creéis a ver si lo veis bien 400 mililitros de esta agua mineral de menta porque me gusta me gustan me gustan muchas cosas que son donde eucaliptos y de menta luego también me compré el agua floral purificante con hierbabuena bio para pieles mixtas y grasas estés a ver lo voy a utilizar yo y mi nene son 150 mililitros y es que a mí los las aguas de éstas de él de libros esto sí me gusta lo que no me gustan los champús siempre digo que el campo de los de cabello no me no me gustan pero bueno esto sí me encanta éstas me gustan las aguas las plumas y esto me gustan y los geles también y vale hizo una compra grande por esto vale creo que los compré los geles los geles y alguna cosa y luego esto lo dividí en dos lo dividí en dos porque claro tenía que coger esto y otro regalo que me daban y que me daban no me acuerdo que me daban porque no me dieron una cajita y yo lo voy a enseñar para enseñar a mí mirar esto me dieron el google top 4 es el gel ponía que valía 12 euros y esto a mí 12 euros vosotros creéis que vale 12 euros no lo sé tiene la cantidad de 5 mililitros no es por la cantidad es un top coat va bien a mí me gustan como brillo yo utilizo uno para normalmente como top 4 no me gusta más solo pero también le coge a mi hija y es lo que le coge a mi hija una cajita y no sé si nos dieron algo más porque aquí no ven nada más no sé si nos dieron esto con el top coat o esto vino con otra compra porque estos son compras que hicieron juntas no tengo ni idea no tengo ni idea vamos nada en esta tenía que gastarme creo que más de 8 euros para que me dieran este de este y comprar el de esto pero es que me hace ilusión por el monedito porque yo esto como siempre os digo lo utilizo de monedero y en este me daban fijaos bueno me daban no me daban pagaba él el estilo regar waterproof es un es un lápiz de ojos retract y waterproof vale no sé si lo estáis viendo bien vale este de color negro me daban esta frambuesa y menta este pequeñito que esté 30 30 de 50 mililitros mujer mujer la crema está esto lo pague no sé si me costó 395 pero está muy bien porque tienen todo esto yo esto lo gasto mucho en 30 mililitros porque tengo las manos de verdad 30 mililitros y esta es de creo que este frambuesa y menta me gusta todo lo que lleva menta me encanta de frambuesa también y de frambuesa también y un bálsamo también un bálsamo un bálsamo vamos bueno mercedes bueno un bálsamo de la vida vale de frambuesa y menta no de frambuesa nada más no pone menta no te inventes cosas y el efecto creo que me costó 395 si hacías no fue una compra de 8 euros o de 10 euros también para lograr voy a guardar esto que también porque esto es la punta yo llevé tres cartas jetones este no sé no sé si venía solo esto yo creo que sí no lo sé no sé de verdad entonces esperados hoy esperamos no esperar que mirad tenía seis mil puntos y con cada tres mil puntos que tienes de la tarjeta te dan una cosa no puedes escoger lo que tú quieras de la de la tienda aunque no es verdad lo que quieras porque yo quería coger unas capsulitas que tienen parecidas a las de elisabeth tarde sabéis que tiene unas cápsulas en este tarde que son individuales pues quería esas horas que tienen en mercadona pero más cantidad y bueno que serán más buenas supongo y esas no entran no puedes escogerlas por 30 por tres mil puntos y entonces yo me escogí este porque la chica dice cógete una colonia de una colonia me coja no gracias y me cogí de la gama anti global un concentrado bifásico recuperador de noche vale esto es aquí tiene 30 mililitros nos lo puedo enseñar porque ya de esto pero voy a enseñar la botellita como es ni siquiera el abierto o sea fijaos que ni siquiera el abierto por el trabajo pero abajo no está cerrado mira uy es que es de noche terminar hoy no lo podéis a poder ver por la cámara pero parece bifásico uno se tiene como unas cositas veis no es de otro color es como aceitoso a ver es como aceitoso es bifásico veis lo veis que es bifásico es bifásico tiene me gustaría que lo veáis veis sorprendente tendrás que hacer así veis que coge otro color es bifásico como un aceitito esto es reparador y de noche pues me cogí esto con mis tres mis tres mil puntos es que no tengo tiempo que me la manía soy un poco más y luego me cogí con nosotros tres mil puntos que tenía este de la gama elixir botánica el ser un recuperador de noche efecto melatonina con microalga y capuchina oxígeno oxígeno oxigenantes de bretaña y cogí esto a ver este si es bifásico o qué el otro si es como un aceitito es para noche los dos son de noche a ver espero que se esté grabando el morse es todo hija veis ser un recuperador no este efecto melatonina también es de 30 y este no no le veo yo a ver este no es bifásico pero si también si mirad mirad es como lo puedo enseñar a ver es que es tan chulo de verlo este es como una cosa negra niñas niños mis amores que es una cosa negra no sé si lo vais a ver por la mano como lo puede cámara tonta lo veis lo podéis ver ahora bueno tonta yo que no las de acceder pobre cámara es un sujeto inanimado pero bueno yo me pado con la cámara es que no me deja que os lo enseñe bien bueno eso también tenemos que hacer así chico 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 bueno no sé no sé no está no este no es te queda así como con puntitos más negros no sé es que nos lo pueda enseñar porque no es la tela entre que la botella es oscura y la cámara que en una copa yo aún yo creo que estaré unos vídeos que abrigo estoy grabando seguido porque he estado mala tres días sin poder hablar me quedé afónica pero total os lo digo total o sea tres días sin poder hablar la gastrointiditis tengo a mí en el pequeño un poquito malito de cositas que tiene en fin y él es especiales sabéis que es muy especial entonces claro me ha sido muy difícil y os he encontrado a faltar mucho creedme que sí y os enseño lo que me tiene chiquita del iphone de muestras me dio muestras para dar y vender luego ya no tiene tantas muestras porque claro pero me dio unas muestras que hoy no hay que me vuelvo yo no es más medio más tía me dio bastantes muestras citas a veces encuentro todas si estás el medio está que el ixtil botánica de la gama el ixtil botánica un ser un cotidiano por frente a la antipolución de cuántos de 5 mililitros esto yo esto me lo llevaré a cuando me voy a de vacaciones me lo llevo y luego me dio esta cremita de anti ice global la crema correctora de confort muy crema correctora para el confort por la noche esta tiene un mililitro medio está normalmente no te dan o sea que ya puedo ir contenta pero que la dice una buena compra es un lifting vegetal soy fortificante para la noche también creo que de un mililitro sí vale y esto que también me lo llevo porque es para el cabello que es un aceite botánico de 6 mililitros de la gama rich de la gama rica esto medio y otra cosa que no me dice no me acuerdo de señalos qué de flor de mayo la mis misterios que también me la compré madre a mis misterios esta tiene esto así que creo que voy a poder ver lo que tienen de cantidad tal vez es que la otra se ve esta tiene 25 mililitros esta tiene 25 no sé si la otra tiene más o menos yo creo que andará por el poder vale pues esto es lo que me compré en libros y y en el mercado una ya veis que son unas buenas completas porque todo estaba rebajado en la bruma que no me acuerdo cuánto me costó la bruma no sé si le cogí a mi hija porque mi hija después y también fue la otra la pequeña pero la mayor le cogí yo no sé si le cogí las brumas visto porque es que no lo sé si ella llegó porque estaba en el estante y a ver a mí el exfoliante dos estudiantes y la bruma me costó cinco euros dos exfoliantes cinco euros los geles de ducha 3 euros 3 de bayas y 2 de desde mil mamá aunque esto está de esto y bueno lo otro que veis lanzamos de labios y todo esto que me salió a 0 euros claro su total 18 con 95 una compra no no puede ser no no vale 26 con 80 y la otra me costó que era más baratita la otra ah no no esto es el regalo veis los ceros los ceros los ceros me costaron 0 pero no espero porque son con mis puntos 3.000 puntas cada uno vale una pues estaba el precio de entre el ser un recuperador de noche 44 euros y el concentrado bifásico recuperador que es el otro 62 euros lo que era más que más carito pero el otro es más caro y eso no te lo dejan pero entonces no digáis que podéis coger lo que quieras de la tienda y yo le hice en tres en tres en tres veces lo que pasa que pero en tres en tres compras digamos para tres cartulinetas y quería tres cartulinas y bueno estas han sido mis compras al nivel roger el nivel roger y ya veis también del mercadona lo que os he enseñado cuatro cositas si os ha gustado el vídeo hoy venga deditos arriba no sabéis de rogar también es que oye si sois nuevos de caístas en el canal suscribíos porque a mí me encanta me encanta teneros a mi lado lo que penséis que no yo os he hecho en falta cuando no puedo estar con vosotros pero os ladrasa me encanta que queréis que os diga volverme loca con la cámara ya sabéis como me gusta venir un poco pero de verdad que me está poniendo negra de verdad que me está poniendo negra me está mortificando la cámara por dios suscribiros ya os lo he dicho suscribíos no cuesta tanto darle botoncita ya de una vez compartidme compartir el vídeo compartidlo con vuestros familiares amigos conocidos con quien queráis que compartís que cuantos más seamos más veremos y ayudáis al canal y sobre todo sobre todo chau preciosos esperad tiene mando y truqui pero que es tonta la cámara oye ahora le dan el mando a ver si se cierra vamos a ver no